Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Espero se encuentren bien el día de ahora. Yo el día de ahora estaré haciendo unos chocobananos salvadoreño y quería compartir esta receta con ustedes. Ahorita enseguida les muestro los ingredientes. Esta receta, los ingredientes que voy a estar utilizando van a ser esos palitos que están aquí. Son estos. Voy a estar utilizando este chocolate. Nada más tengo lanita. Esto nada más voy a hacer como tres bananas. Entonces voy a usar este chocolate y voy a estar ocupando estas tres bananas. Y también tengo esta maquinita que va conectada a la electricidad. No sé si ustedes la tengan. Y si no la tienen, pueden ocupar también una ollita pequeña. Ahorita les voy a mostrar cómo voy a deshacer el chocolate. Como pueden ver, las bananas ya las pelé. Así. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a cortar en mitad. Vamos a cortar así en mitad. Hay personas que la hacen así entera, pero a mí me gusta mejor hacerlo en mitad. Así. Y ahora lo siguiente es, agarramos uno de estos palitos y los vamos a introducir en medio. A forma de que no se vaya a salir por el otro lado. So, tienen que tener mucho cuidado. Y así hacemos con los demás también. Así. Y después de este paso, lo vamos a meter al congelador hasta que se congelen. Cuando ya estén, yo los dejo como una hora o dos horas. Y cuando ya estén congelados, ya le vamos a poner el chocolate. Ya las bananas ya están listas. Ya las tengo en papel de aluminio. Y así las voy a meter al congelador. Y las vamos a dejar que se congelen por una a dos horas. Yo ahorita ya saqué las bananas del congelador. Los dejé como por dos horas. Así ya están listas para poder empezar a ponerles el chocolate. Ya en esta maquinita que tengo, lo vamos a poner, lo vamos a encender. Lo vamos a poner, este es para que esté como tibio. Y este es para que se empiece a deshacer. Como pueden mirar, yo ya puse el chocolate. Esto le vamos a dar unos minutos para que se deshaga. Voy a mostrarles que el chocolate ya se deshizo completamente. So, ahora les voy a mostrar el siguiente paso. Vamos a empezar a hacer el primero. Ya tengo aquí la banana lista. So, vamos a introducirlo al chocolate. Y con una cuchara nos podemos ayudar, para que puedan rellenarlo todo. De esta manera. Y así queda el primero. Lo dejamos de escurrir un poquito. Y lo vamos a poner aquí, en el papel de aluminio. Y ahorita vamos a hacer el segundo. Y es lo mismo. Dejamos que escurra. Y ya esto es el segundo. Y ya este es el tercero. Y es el mismo paso para todos. Vamos a dejar que escurra. Y ya está listo. O aquí le falta un poquitito más. Ok, ya quería mostrarle que ya todos los chocobananos ya están listos. Los voy a meter al congelador. Y lo podemos dejar ahí como por una hora, hora y media. Pero si gustan comérselos así, también pueden comérselos. De cualquier manera, saben muy deliciosos. Espero que han disfrutado de esta receta y la puedan compartir en casa. Nos miramos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!